La democracia directa La democracia directa La democracia directa La política económica Con la tesis del socialismo bolivariano Porque esta transición es rumbo al socialismo No es rumbo al capitalismo con rostro humano No es rumbo a una socialdemocracia Es rumbo al socialismo Con todos los venezolanos incorporados Y nos sentimos muy felices Aquí estamos diputados de la Asamblea Nacional Vicepresidente Pero no estamos aquí con cargo Estamos aquí como militantes Militantes rasos de la revolución bolivariana Eligiendo a militantes Que irán a ser voceros nuestros En el Congreso Fundacional El Partido Socialista Unido de Venezuela Se ha convertido en un partido político El más fuerte, el más consolidado Y con mayor militancia Más de 7 millones y medio de militantes ¿Qué le tiene que decir el PSV al mundo Hoy con la participación Además del poder popular Que estará presente en ese tercer Congreso? Fundamentalmente que el proyecto Del comandante Hugo Chávez continúa Que el presidente Nicolás Maduro El pueblo, su partido Somos continuadores de la obra Del comandante Hugo Chávez De que vamos rumbo al socialismo De que vamos a hacer cambios estructurales Radicales En todo el andamiaje que el capitalismo Montó en este país durante el siglo XX Que lo hemos venido, por supuesto Transformando Pero que aún nos falta Aún hoy la hegemonía en la sociedad Por ejemplo en la economía Es capitalista Nosotros tenemos que lograr Bueno, el equilibrio Como decía el comandante Hugo Chávez Y repite el presidente Nicolás Maduro En la economía, por ejemplo Un sector público estatal Propiedad social indirecta Grande, fuerte Que invierta Que mueva la economía Un sector de economía social De propiedad social directa También presente Y una empresa privada nacionalista También que nos acompañe Pero en todos los ámbitos En el educativo En la salud En el cultural Y bueno, por supuesto Con el partido Profundizar nuestras políticas Las misiones Las grandes misiones La gran política De democratización a los accesos De acceso al capital Al trabajo A la vivienda A la salud A la tierra Todos los factores De la dimensión De la sociedad Han sido democratizados Y vamos a universalizarlos En la revolución bolivariana Siguiendo el legado De nuestro comandante Hugo Chávez Y con el presidente Nicolás Maduro al frente Vicepresidente ¿Serán suficientes Los días entre el 24 y el 31 de julio En el tercer congreso Para evaluar las más de 22 mil propuestas Que recibió el presidente De la República Nicolás Maduro? Sí, porque fíjate Ya el congreso en realidad Ya comenzó hace meses El congreso tiene tiempo Desarrollándose Es como las eliminatorias Del mundial Y luego hay un mundial En este caso Es más o menos Lo mismo Las UVC Nuestras bases Nuestras raíces En el pueblo Bueno, ya vienen discutiendo Sus documentos De organización De ideología De política internacional Y lo que vamos nosotros Ahora en el congreso Es, bueno A recibir todos esos insumos Y a ratificar Y a ajustar ¿No? Lo que tengamos que ajustar Para garantizar Recordemos que el último congreso Que se hizo El segundo congreso No teníamos el plan de la patria Todavía El comandante Chávez No nos había dejado Su testamento Y su camino claro Para seguir Ahora lo tenemos De manera que tenemos que reajustar Bueno Y por supuesto Los ritmos Un ritmo El ritmo necesario Para garantizar Aquel sistema De sociedad Y de gobierno Que nos dé La mayor suma De felicidad posible Que solo puede ser El socialismo Un balance De cómo se ha desarrollado El proceso electoral Y ese llamado A los militares Que aún no han hecho Su derecho al voto Bueno, miren Toda la militancia Del Partido Socialista Unido de Venezuela Tiene hoy El derecho Y a la misma vez El deber Con el comandante Chávez Con la historia Con el presidente Maduro De venir y participar Bueno Y por supuesto Elegir al delegado A la delegada Que usted prefiera Según su evaluación Individual O de su VCH Bueno Elegirla Nosotros hoy Le hacemos un llamado Hasta ahora Todo ha salido muy bien Nuestro sistema electoral El Consejo Nacional Electoral El poder electoral Que creó el comandante Chávez En la constitución Bueno Dándole resultado También a los partidos Cualquier partido Puede solicitar el apoyo Del Consejo Nacional Electoral El Partido Socialista Unido de Venezuela Siempre lo hace Es nuestro deber Garantizar la transparencia Y el sistema electoral Venezuelano Es el más transparente Del mundo De manera que vengan Vengan sobre todo La juventud Los jóvenes Vengan a votar hoy Vengan hoy A ejercer su derecho Y a participar Entonces todos y todas En el Congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Bien, muchísimas gracias Unido de Venezuela